El Roatech, iniciativa del gobierno del presidente Nayib Bukele dirigida a convertir a estudiantes en protagonistas del desarrollo comunitario a través de la innovación, continúa en marcha incluyendo estudiantes de distintas partes del país. Este viernes, la Secretaría de Innovación recibió a estudiantes de bachillerato técnico de centros educativos de los distritos de San Marcos, San Salvador Sur y Atiquizaya, Aguachapá Norte, quienes realizaron el recorrido del Roatech, que consiste en varias estaciones donde conocen sobre distintos aspectos relacionados a la innovación y desarrollo de las tecnologías digitales. El presidente Nayib Bukele está trabajando muy duro para poder posicionar a El Salvador como un hub referente en materia tecnológica, y para ello necesitamos mano de obra calificada, afirmó el subsecretario de Innovación, Denis Pocasangre, quien participó en las visitas desarrolladas este viernes. En la jornada, los estudiantes del Complejo Educativo Católico Nuestra Señora del Rosario, del Distrito de San Marcos, visitaron las diferentes áreas que conforman el recorrido, incluyendo estaciones sobre desarrollo de softwares a través de procesos de quality assurance, QA, servidores y centros de datos, gestión de redes, robótica y prototipado, infraestructura, una sala inmersiva de realidad aumentada y los programas de la Escuela Superior de Innovación y Tecnología. De igual forma, también participaron estudiantes del Instituto Nacional Cornelio Asenon Sierra, del Distrito de Atiquizaya. La visita que los alumnos realizan al Roatech es guiada por personal de la Secretaría de Innovación que brinda una orientación sobre cómo las tecnologías emergentes pueden aplicarse para resolver problemas reales y generar un impacto positivo en sectores clave como la salud y la educación. Este bolcha que está diseñado para que ustedes puedan conocer un espacio con las principales herramientas de innovación de la industria, reiteró el subsecretario de Innovación a los jóvenes. Esta iniciativa del gobierno del presidente Nayib Bukele forma parte del Ecosistema de Innovación en Ciencia y Tecnología, que busca mejorar la competitividad y productividad de diversos sectores económicos. Bueno, me llamo José Fernando Menjíbar. ¿José Fernando? Menjíbar. Menjíbar. Uy, yo. Este, vengo del Complejo Educativo Católico, Nuestra Señora Rosario. Es demasiado interesante, más que todo, porque es una... el área de la informática, el área de la electrónica es inmensa, no tiene límites. Los límites son la imaginación, como decían. Y, más que todo, conocer y ver lo que uno puede crear con equipos o con diferentes personas es muy interesante. Ver desde redes hasta manejo de mecánica, ver también lo que es la realidad virtual también, que se basa en lo que es sistema y electrónico, como le mencionaba. Y ver cada una de esas áreas juntas y ver lo que se puede realizar es bastante interesante. Es una oportunidad muy grande. Es un placer también estar aquí, conocer cada una de las áreas de que realiza la Secretaría de Innovación. Es increíble todo lo que se maneja, cada uno de los proyectos que se puede tener y motiva, más que todo, a los jóvenes. Bueno, en mi caso, a mí me ha motivado a seguir estudiando, seguir esforzándome para que quiten un futuro poder trabajar en esta área o en otras empresas, para fortalecer y ayudar también al país. Pues, la verdad, me ha parecido muy interesante en la parte, más que todo, de las impresoras 3D. Es algo lo cual, hasta el momento, no hemos visto en el área que estamos estudiando. Nada más hemos visto lo que es, cómo trabaja el Arduino, servomotores, motores y el funcionamiento. Bueno, también programación, algunos sitios de programación, como Kde Simu, Tinkercad y Proteus, donde podemos diseñar nosotros circuitos. Y en esa parte que nosotros hemos venido a ver, ha sido muy interesante porque ha sido como más amplio el conocimiento y no solo nos hemos quedado en lo que nosotros hemos visto allá y ahora sabemos que hay más cosas y nuevos diseños, muy interesante. Sí, porque yo en mente tengo Ingeniería en Sistemas y me ha estado llamando mucho más la atención lo del diseño y programación también. Correcto. Bueno, en mi punto de vista es una manera muy creativa ayudarles y también que, bueno, los estudiantes aprovechen las situaciones porque lo estuvimos viendo y es gratuito, ¿verdad? Entonces, es muy interesante y yo, en mi punto de vista, doy a animar a las demás personas a que se motiven a buscar esos lugares porque es muy bonito. La verdad, estoy impresionada más que todo con la impresora 3D, me quedé impresionada. Adriana Vázquez. Julio Martínez, Complejo Educativo Católico, Nuestra Señora del Rosario. Agradecemos a la Secretaría de Innovación por brindarnos estos espacios. Entonces, ayuda a los estudiantes a poder inspirarse, poder también demostrar sus capacidades y también animarse a poder estar en este mundo de la hora de la tecnología que día con día se va actualizando y eso ayuda también a que nuestro país vaya creciendo, también a la misma vez vaya también fomentando una cultura en la que podamos ir innovando el día a día. Bien, ayuda también al desarrollo y al fortalecimiento de las competencias de una manera integral porque no solamente se ve en una área de electrónica, una área de eléctrica, mecánica, sino pues también que eso ayuda a poder fortalecer otras áreas como el área de la salud también, que también vemos ahí la parte robótica, vemos también el desarrollo económico que puede tener nuestro país teniendo pues este foco de bien importante y fortalecerlo y comenzar desde las bases y esto los estudiantes pues son el futuro de los que aquí a unos 5 años pues son los que van a sostener el país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.